No fue noticia nacional por el centro de convenciones en el que trabajaron conjuntamente los privados, los públicos, un lugar donde se pudieron abrazar los amigos, los enemigos, porque era un logro, porque era un logro tucumano. Eso no fue noticia, eso no le importó a nadie en todo el país, ni trascendió Tucumán por eso. Tampoco trascendió por esto de que Mansur va a ser posiblemente el jefe de gabinete, si es que Alberto Fernández y después Mansur lo desmiente. Tampoco, no, no fue noticia de eso. Tucumán fue noticia porque un productor agropecuario decidió o ofreció 5.000 pesos para que usted lo vote. Y es casi un delito esto. La justicia debería definirlo si es un delito o no, pero de alguna manera intentar forzar la decisión de a quién votar, forzar a alguien a que ejerza la libertad del voto de manera incorrecta, por decirlo de alguna manera. Por lo menos es absolutamente reprochable, es moralmente reprochable. Y usted, señor Blasco, no tuvo ningún problema en pasearse por todo el país para comentar con sus voces esa intención de poner 5.000 pesos para hablar. Pero, claro, a usted no le importa qué es lo que dice la justicia, pero hay un fallo de la justicia electoral nacional que dice claramente que cualquier acto de clientelismo es un delito. Se conoce como el caso Polino y en el cual se precisa con absoluta precisión, con detalles, que cualquier intento de cercenar o de afectar la decisión, la voluntad del voto, es un delito. Pero más grave aún han sido los justificativos que se han dado en estos intentos. Y bueno, si los otros los hacen, si hay otros que llevan bolsones, si hay otros que pagan determinado monto, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Bueno, ese es el justificativo por el cual venimos dañando absolutamente a nuestra democracia. Venimos cercenando las libertades y venimos dañando el basamento central de nuestra democracia. Y claro, no hay ningún fallo en la justicia que diga que esto es delito en la justicia de Tucumán, por supuesto. Y tan reprochable como el acto del señor Blasco es la actitud que ha tenido la justicia de la provincia, el fiscal Carlos Brito, quien no ha tenido ningún empacho de decir, no, yo no sé de qué se trata. Debe ser tal vez una de las pocas personas en todo el país que no ha recibido en su WhatsApp las declaraciones o el video o el audio del señor Blasco. Estamos afectando sin ninguna duda a la democracia. Y debería la justicia ocuparse de ella. Pero claro, es difícil ocuparse con días como el de hoy, donde hace pocos minutos el Ministro de Economía, la Kunza, nos ha vuelto a llamar a la realidad y nos ha vuelto a decir que nosotros vivimos en función de nuestros dineros y en función del dólar. De nuevo, el marcapasos del dólar nos ha llamado la atención. Y ha tomado dos decisiones centrales, ha sido muy claro la Kunza. Punto uno, nos ha dicho que está ahogado, que no va a poder pagar. Le ha pedido tiempo, ha pedido plazos nuevos para pagar lo que debe. Pero también han reaccionado con más inteligencia que la del señor Blasco. Y han tomado la decisión de llevarlo al Congreso. Y para llevarlo al Congreso le está planteando a Alberto Fernández, a la estructura de la fórmula Fernández Fernández, al peronismo en realidad, le está diciendo, van a tener que tomar decisiones, van a tener que dejar de hacer declaraciones, van a tener que decidir si quieren o no estar con estas decisiones del FMI, si quieren o no llevar estas decisiones, si quieren o no apostar al futuro con esta situación. Los próximos días vamos a seguir al ritmo. Mañana mismo vamos a ver cómo reaccionan los mercados, vamos a seguir con el ritmo absolutamente alterado. pero también vamos a ver cómo se comportan las decisiones de los dos antagonismos que nos están llevando al país a tomar decisiones necesarias, fundamentales, pero que si no se las hacen en forma conjunta va a ser muy difícil seguir.